Y que el maestro Igor nos obsequia en la interpretación de otra de sus composiciones, Creación Total, Música y Letra de Igor Mera Martínez, Nuestro Atardecer y luego del argentino Norberto Gurbich, mejor conocido como Paz Martínez, el tema Amor Pirata. Música Nuestro amor bonito es tan frágil, peligroso, pero hermoso. Yo te amo, como nunca yo pensé querer, con la mente, el cuerpo, con el alma, María, cuando ha caminado ya el atardecer. María, hasta el viento susurra tu nombre, Y la brisa fiel besa tu cuerpo, para ver tu piel, tras el vestido de María. Música Y ahora no sé, si nuestro amor, tendrá un final, feliz o triste, Porque el idioma que inventamos, no permite, Tan solo sé, de las locuras que intentamos, para vernos, De los poemas, de los poemas que se escapan, de mi alma, De nuestra historia que ya tiene, una canción, María, 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 mi amor. De amores prohibidos, maestro, ¿no? Inspiradísimo. Bien. Formación artista. Ahora, nos vemos en la 까마 debesse,